¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 11, versículo del 14 al 23. El Evangelio de este día señala con fuerza el poder de Jesús sobre los demonios a los que expulsa por el dedo de Dios. San Lucas explica la enfermedad como efecto de la posesión diabólica y destaca que el poder de Jesús es superior a todos los intentos de los demonios por dañar a los hombres. Cuando Jesús libera a algunos hombres de los males terrenos como el hambre, la enfermedad o la muerte, nos está dando un signo para que podamos reconocer la intervención de Dios en nuestras vidas que nos llama a reconciliarnos con Él. Jesús no ha venido a abolir los males de aquí abajo, sino a liberar a los hombres de una esclavitud aún más grave, la del pecado, que es el verdadero mal que nos separa de Dios y es la causa de todas las esclavitudes humanas. Pero no sucede como en tiempos de Jesús. Ante la actuación de Dios, los hombres se dividen en tres clases. Los que saben reconocer la intervención de Dios en sus vidas y se abren a la fe. Los que no comprenden sus acciones y dudan, y piden un hecho portentoso para creer. Y los adversarios, que se niegan a reconocer el poder de Jesús y lo atribuyen a la intervención del príncipe de los demonios. Así sucede hoy. Son muchos los fieles que saben ver la intervención de Dios en sus vidas, en los acontecimientos que les suceden. Una enfermedad, una pérdida económica, un accidente, la muerte de un ser querido. Y en vez de reclamar a Dios porque les suceden esas cosas, saben reconocer el paso de Dios por sus vidas. Saben que Dios tiene un propósito en todo ello y confían en Él. ¿Cuántas personas se han reencontrado con Dios en estos momentos y abiertos a la fe han reconocido lo que en sus vidas no estaba bien y han dejado aquello que les llevaba al pecado y se han abierto al amor de Dios? Por el contrario, son muchos los del segundo grupo de hombres que viven como si Dios no existiera en sus vidas, como si no contara para ellos. Estos viven abocados a una vida de preocupaciones materiales, gozar, buscar placeres, ganar dinero, trabajar para ganar más y consumir. Y solo se acuerdan de Dios cuando las cosas se ponen mal o vienen los problemas. Y entonces, si acuden a Dios, es para pedirle que obre un milagro para poder creer en Él. Muchos de estos, si Dios los escucha y les atiende en lo que le pedían, no se preocupan de agradecer, ni mucho menos de cambiar de vida y dejar el pecado. Pero si Dios no se somete a sus exigencias, entonces le reprochan y le amenazan con alejarse de la iglesia o irse a otra. Y está el tercer grupo de los adversarios que lanzan una acusación muy grave de atribuir al demonio los poderes de Jesús. Son aquellos que se han endurecido en su corazón, que están llenos de prejuicios, que se oponen a Dios y buscan arrancar la fe de sus vidas y de las vidas de los demás, de los niños, de los jóvenes, de la gente sencilla, aquellos que presentan la fe como contraria a la felicidad del hombre, aquellos que no quieren reconocer en sus vidas que viven en pecado, que al pecado lo llaman bien y tratan de defenderlo y justificarlo como un derecho, aquellos que al bien llaman mal y se empeñan en aprobar leyes contrarias a la voluntad de Dios. Examinemos hoy, hermanos, en qué grupo nos situamos y pidámosle a la Virgen que nos dé una mirada de fe que sabe reconocer la acción de Dios en nuestras vidas y que nos ayude a quitar todo aquello que nos ata al pecado e impide que nos abramos a la acción liberadora de Dios.